Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta casa, la casa de la familia Verde y Blanca. Agradecer la presencia de socios, profesores, deportistas, hinchas, simpatizantes y a todas las familias que se suman a este gran evento. En este marco queremos agradecer a todas las subcomisiones por el constante compromiso y dedicación ante cada una de las iniciativas. Quiero destacar la tarea que se desempeña constantemente trabajando y colaborando para que Juventud Unida camine en paso firme y seguro hacia un futuro lleno de éxitos deportivos e institucionales. En lo referente a obras, seguimos avanzando con los planos de un loteo de un barrio cerrado con 70 lotes que pronto saldrán a la venta. Y en ese mismo predio que se compró en el año 2022 quedan 4 hectáreas y medias para el armado de canchas de entrenamiento de fútbol y otras actividades que también lo demanden. Agradecer a la Comisión Central que con el almuerzo del aniversario número 113 recaudaron fondos para terminar con el acondicionamiento del Quincho y a AFA por la donación del cerramiento. En lo personal, también un agradecimiento especial a las mujeres que organizaron la cena y el bingo y esta noche, esta fiesta. No solo dando vida social a la localidad y al club, sino también recaudando fondos para comenzar los tan necesarios vestuarios femeninos que se están acondicionando debajo de este escenario. Donde las deportistas dispondrán de dos baños privados, seis duchas y lugar para cambiarse. También a la asociación mutual que siempre nos apoya en lo económico en estos tiempos tan difíciles. Bienvenidos nuevamente, que esto sea una verdadera fiesta y siempre nos unan los colores de nuestro querido club. Muchas gracias. Valeria Lupo, escoltada por la reina del deporte, señorita Lucía Bergero. Un fuerte aplauso para ellas, que con su belleza han representado y portado los atributos del club. La Comisión Central ha seleccionado para representar a la institución en el periodo 2023-2024 como soberana de Juventud Unida Rosquín Club a la señorita Ernestina Bollino. Un fuerte aplauso para la bella joven rosquinense, que a partir de hoy será la representante de la institución. A ver chicos, abajo de la escalera es el momento de presentar a la reina del deporte de Juventud Unida Rosquín Club. Sobradas razones en lo deportivo para atribuirle el título y una expresión de belleza y frescura. Es ella, Alesia Pavaro. Lucía Bergero entrega los atributos. El presidente del club va a coronar a Alicia Pavaro. ¡Fuerte aplauso para la flamante reina del deporte de Juventud Unida Rosquín Club! ¡Alecia Pavaro! Tenemos en el escenario cuatro bellezas de la localidad, cuatro deportistas del club que han tenido el honor y la suerte de representar a la institución en el año que termina y en el año que comienza. Bueno, vamos a hacer el sorteo mensual de 10.000 pesos. Corresponde al mes de diciembre. Corroboramos que esté todo bien. El premio lo sacó Violato Gastón y vendió en Comisión de Gimnasia. Gastón Violato entonces es el ganador de los 10.000 pesos del sorteo mensual correspondiente a diciembre. Ahora vamos por el segundo premio. ¡Foto cantado! ¿Está todo bien? Bien, y el ganador de los 60.000 pesos es... Armando Jorge. Envió a Comisión de Gimnasia. Envió a Comisión de Gimnasia. ¡Vamos, vamos! Bien, y ahora vamos con el primer premio, el principal, de 150.000 pesos. Inocente, me has contado Tu manera de subir No sabes si te lo rompó Como te lo rompó Bien, y el ganador es... La Tansi Carolina Pedió fútbol infantil Carolina La Tansi 150.000 pesos Vení bailando, Caro, vení bailando Algo con la banda Voy con los muchachos pero eso es medio lento Yo en la cacería siempre he enfocado atento Hay una morocha sola se está muriendo Quiere un guardeta solo y lento Que alguien salga a bailar a la noche No sé si te lo rompó